Letras chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Hola amigos, soy Aledis de Letras Chiquitas Les presento el libro Topi Este libro se trata de que no sabes Se preparan para el rescate Y su ensayo es que hacen como una jungla falsa de los controles Y tienen que rescatar a un osito de peluche que lleva una cascada Lo logran con un poco difícil Y también trata de que una de esas aves cumple años Y las aves le hacen una fiesta sorpresa Y hacen un pastel Pero hay tres bonos que roban el pastel Y luego lo traen a la fiesta Y celebran la fiesta de esa ave Mi parte favorita de este libro Fue cuando el ave descubrió que le hicieron una fiesta sorpresa Les recomiendo que todos en el mundo puedan leer este libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!